Un pibe con cara de bebé y quien nunca ha tocado un balón en su vida, sino el equipo de fútbol de una de las escuelas más poderosas de Tokio. Ya que a pesar de ser más malo que pegarle a un abuelo, tenía un talento único y especial que los detenera un potencial incalculable. Es por esto que en el día de hoy les traigo el resumen de Days, la historia de Tsukushi Sugamoto. Todo comienza con un pibe llamado Sugamoto entrando en la preparatoria Saiseki. El muchacho con los cachetes de bebé era una persona bastante torpe, pero quedaba a vivir hasta ser un buen sujeto. Es por esto que Jin Kazama, uno de los cracks de la escuela, lo invitó a jugar al fútbol después de clases ya que le faltaba uno para la pichanga. Tsukamoto le dice que sí, iba al partido acompañado de Sayuri Tachibana, su amiga de la infancia, aunque más bien parecía su niñera. Kazama le presenta a Tsukamoto al resto del equipo, los cuales eran puros viejos cracks que fumaban más que chimenea. En cuanto al partido, Tsukamoto jugaba como ciervo recién nacido, y la palabra malo para la pelota era demasiado benevolente para definir su nivel. Aunque al menos sabía parar la pelota colátula. Pero a pesar de ser horrible jugando, Tsukamoto tenía lo más importante, unos huevos enormes. Y aun cuando se le había salido una uña y tenía la pata sangrando, continuó jugando y corriendo hasta el final. Lo que le trajo como recompensa un inesperado gol de palomita. Kazama se lleva una muy buena impresión del pibe con cara de bebé, por lo que decidió acompañarlo cuando este quiso suscribirse en el equipo de fútbol del Seiseki. El primer entrenamiento es dirigido por el capitán Mizuki, un talentoso jugador de tercer año que estaba a punto de convertirse en profesional. Mizuki les ordenó a todos que hicieran 100 vueltas a la cancha como primer ejercicio. Apenas comienzan, Tsukamoto de inmediato nota que estaba muy por detrás del resto en cuanto a físico. Y a pesar de esforzarse al máximo, no podía alcanzarlos. De modo que acaba desmayado. Al despertar, Mizuki lo manda para la casa y le dice que mejor se dedica a jugar FIFA o resumir animes de fútbol. Pero el de los cachetes de bebé no se rinde. Y lo espera hasta el final del entrenamiento para pedirle que lo deje terminar las 100 vueltas. Las cuales acaba realizando luego de varias horas y con los pies llenos de ampollas. Gracias a su voluntad de hierro, Tsukamoto termina pasando la prueba para entrar al equipo. Lamentablemente para él, esto no sería suficiente para ser aceptado por el resto de sus compañeros de primer año. Quienes lo odiaban debido a que por su culpa tenían que correr muchas vueltas de castigo cada día. Para evitar ser una carga para ellos, Tsukamoto le pidió a Mizuki si podía tomar las vueltas de castigo de los demás y correrlas él solo. Cosa que el capitán acabó aceptando. Por lo que la siguiente semana Tsukamoto corrió más que a Forrest Gump para cumplir con las penitencias de sus compañeros. Al principio el resto le chupaba un huevo al ver como el pibe con cara de bebé se mataba corriendo. Pero con el pasar de los días el sentimiento de culpa fue creciendo en ellos. Y luego de darse cuenta de que en realidad Tsukamoto era un buen sujeto y que se esforzaba mucho. Decidieron acompañarlo en sus corridas nocturnas. Las semanas pasan y los muchachos del 6X llevan a un campamento de entrenamiento con otras preparatorias de la región. Allí nos enteramos de que el equipo liderado por Mizuki era muy respetado a nivel nacional y que el capitán también era bastante famoso. Como el 6X era tan bueno, muchos se rieron al enterarse de que Tsukamoto era parte de la plantilla. Y pensaron que el pequeño de cachete rosado solo había sido aceptado como una especie de broma. Sin embargo, Tsukamoto les callaría la boca durante el entrenamiento. Durante la primera noche del campamento, nos enteramos de que Kazama venía de una escuela que siempre la rompía en el fútbol. Pero que por una discusión entre el rubio y el entrenador, Kazama dejó de ser citado a jugar, lo que lo hizo desencantarse del fútbol. No obstante, se volvería a enamorar del deporte rey una vez que conoció a Tsukamoto. Quien le recordaba esa alegría y pasión que él sintió cuando tocó un balón por primera vez. Y es por eso que ahora quería darle una oportunidad al fútbol jugando para el 6X. Al otro día, el cara de bebé y el resto de jugadores de primero tienen un partido amistoso contra la escuela Omiya. Partido el cual estaba muy parejo, hasta que empezó. Porque el 6X les pasa por encima gracias a la inspiración que transmitía Tsukamoto. El cual a pesar de jugar como lorto, se las corría a todas. Y eso motivaba al resto a seguirlo y hacer lo mismo. Tras el cotejo, Tsukamoto se sentía culpable por ser tan malo. Y le pidió a Mizuki que le enseñara cómo pegarle fuerte al balón. El capitán le dice que sí. Y luego de un par de horas dándole explicaciones extrañas. El cachetón por fin empezó a entender cómo patear la bola. Después de lo cual continuó entrenando por sí solo. A los jugadores de segundo y tercer año les causaba gracia al ver cómo Mizuki hidrataba parcialmente a Tsukamoto. Ya que el pequeño les recordaba mucho cómo era su capitán en su primer año de preparatoria. Al volver del campamento conocemos a Bukata. Una compañera de la clase de Tsukamoto a la que le molestaba mucho ver cómo él se esforzaba cada día. Esto en razón de que le recordaba lo mucho que se esforzó en el pasado estudiando y cómo acabó fracasando en un examen de ingreso. Bukata consideraba que los esfuerzos de Tsukamoto eran inútiles porque era malísimo jugando a la pelota. Así que fue y se lo dijo directamente. Pero al cara de bebé su opinión le importaba una verga. Y siguió entrenando como si nada. La pesada continuó insistiéndole en que lo dejara. Pero lo único que consiguió es reforzar la voluntad de hierro de Tsukamoto. El cual con un épico discurso le hizo darse cuenta de que la única que estaba equivocada era ella. No lo sé si no, pero por eso... ¡Ese es un verdadero hombre! Bukata quedó tan impactada por las palabras del cachetón que decidió unirse al Seiseki como manager para observarlo de cerca. Tras lo cual pasamos al momento en donde el entrenador Nakazawa anuncia a los elegidos para participar en el intercolegial. La lista transcurre con normalidad. Y el único jugador de primer año escogido era el crack de Kazama. Pero la cosa cambiaría cuando llegan al último elegido. Quien sorpresivamente era Tsukamoto. El entrenador le contesta que escogió a los que creía mejores para su alineación. Y luego de haber finalizada la reunión. La mayoría de jugadores de segundo y tercer año quedan recalientes porque pensaban que el cara de bebé no se merecía el puesto. Pero el más caliente de todos era Kasahara. El cual estaba en su último año y lo había dado todo durante la preparatoria para entrar al equipo. Igual tranquilos que Kasahara era un tipazo. Y en realidad quería juntarse con Tsukamoto para ayudarlo a mejorar. El día del inicio del torneo llega. Y al Seiseki le toca medirse contra la preparatoria Tateyama. Durante la primera parte el equipo de negro domina completamente el juego. Pero a pesar de ello no podían anotar debido a que estaban muy nerviosos. Para solucionar esto Nakazawa se entrara a Tsukamoto. Esperando que el pequeño delantero ayude a sus compañeros a relajarse con su espíritu combativo y también con sus cagadas. En los últimos minutos del encuentro Tsukamoto motiva al resto del equipo cuando llega corriendo una pelota que todos daban por perdida. Y aunque por su culpa pitaron un penal y le sacaron amarilla. El Seiseki acabó ganando gracias al paradón del portero Inohara y un gol de contra de Kasama. La historia de como Tsukamoto inspiró a sus compañeros conmovió el corazón de Indo Kaoru. El capitán de la poderosa preparatoria Saku. Quien quedó muy interesado en conocer el potencial del cara de bebé. Y es por ello que lo invitó a jugar un par de partidos de futsal. Como era de esperar, Kaoru estaba muy por encima del nivel de Tsukamoto. Y luego de jugar más de 10 veces, el pequeño cayó desmayado de tanto correr para perseguirlo. Kaoru llamó a su viejo rival Mizuki para que vaya a buscarlo y lo lleva a casa. Y antes de despedirse de él, le dijo que estaba casi seguro de que su equipo le iba a ganar al Seiseki. Pero que lo único que le hacía dudar era Tsukamoto, ya que no sabía que tanto podía mejorar dentro de un mes. En el siguiente partido el Seiseki se mandó un 7-0 contra sus rivales de la segunda ronda. Lo que fue gracias principalmente que Kasama jugó completamente desnudo. En las semifinales, el equipo de Tsukamoto se enfrenta a la preparatoria Ariake. Una escuadra bastante rústica que no temía sacar el hacha para cortar las jugadas y las piernas de los jugadores problemáticos. El Seiseki le estaba teniendo difícil para generar oportunidades de gol con un encuentro tan trabado. Por lo que Nakazawa saca su arma secreta en el segundo tiempo. Apenas Tsukamoto entra a la cancha, se pone a correr como un loco para ejercer presión y atraer a la defensa rival. Lo que genera varios espacios que Kimishita aprovecha para dejar solo a Kasama. El cual se saca de encima un defensor para después patear al arco. El balón choca en el palo, y Tsukamoto aparece en segunda instancia para rematar con una palomita. Pero antes de llegar a conectar con la pelota, un defensor de los celestes le clava una patada que lo deja inconsciente. El árbitro que al parecer se había dejado las tarjetas en la casa, no saca ni amarilla y ni siquiera cobra la falta. Lo que provoca la furia del capitán Mizuki, quien hasta ahora no había jugado debido a que arrastraba una vieja lesión y prefirieron guardarlo para la final. Pero ahora que estaba más caliente que nunca, decidió entrar para vengar a su compañero. Él haría que le pone triple marca y hasta le tiran de la camiseta para tratar de detenerlo. Sin embargo, Mizuki estaba demasiado roto. Y luego de liberarse de la marca, se pegó un salto a lo Cristiano Ronaldo para anotar el gol de la victoria. Con este resultado, el 6-Eki pasa a la final de la etapa preliminar del Intercolegial. Su rival en este último enfrentamiento es la preparatoria Saku. El equipo capitaneado por Indo y cuyo goleador es un enano conocido como Narukami. Quienes por cierto eran los actuales campeones de canto y la única plantilla que habían ido a los nacionales en los últimos dos años. Antes de salir al campo, Mizuki haranga a sus compañeros diciéndoles que en este partido era importante que confíen en sí mismos y que hagan lo que quieran. Ya que él asumirá la responsabilidad por ellos. Tras lo cual le pide a Tsukamoto que dirija el grito de batalla. Tanto el 6-Eki como la escuela Saku salen con sus mejores hombres a la cancha. Y una vez que todos estuvieron en sus posiciones, la pelota comenzó a rodar. Kimishita de inmediato buscó a Kazama para entregarle la caprichosa. El rubio responde a su confianza mandándose una jugada a Maradoniani dejando atrás a medio equipo del Saku. Pero justo cuando iba a patear, Indo le sacó la pelota con una barrida de última hora. El público se vuelve loco y todos comienzan a pensar que no iba a haber forma de parar al rubio de pelo lacio. No obstante, el Saku tenía su propio mes entre sus filas. El cual le devuelve la domada al 6-Eki con otra legendaria carrera maradoniana. Durante los próximos minutos, Narukami se baila prácticamente solo a toda la defensa del 6-Eki. Quienes estaban teniendo bastantes dificultades por su culpa. A pesar de ello, el primer remate a puerta sería del conjunto de negro. Los cuales se ganan un saque de esquina gracias a un potente remate a larga distancia del bicho. Kimishita batea el balón parado, enviando la esférica hacia donde estaba Mizuki. El cual la para con el pecho y se voltea en el aire para hacer una chilena. Nakazawa le dice a Tsukamoto que se fije bien en cómo jugaba Mizuki, ya que el capitán estaba tratando de enviarle un mensaje a través de sus jugadas. Resulta que como Tsukamoto es igual a cómo era Mizuki en su primer año, este empatizaba demasiado con él. Y quería hacerle entender que su forma de vivir era peligrosa debido a que no siempre las cosas resultarían bien. Pero que si se esforzaba lo suficiente y salía adelante, al final todo ese sufrimiento se vería recompensado en la cancha. La ventaja del seis es que dura menos que tu relación con tu ex. Porque tan solo unos minutos después, Indul esclava un pepazo que pone el marcador otra vez en tablas. Tras el gol, Kazama le hace marca personal al capitán del Saku por órdenes del entrenador. Lo cual no sirve de mucho ya que Indul lo manda a comprar pan varias veces y lo deja de hijo. El rubio queda picadísimo debido a que hasta ahora jamás se había sentido tan derrotado. Y es por ello que no pensaba permitir que el grandote se saliera con la suya. El primer tiempo termina con el marcador empatado a uno. En el descanso no ocurre nada interesante salvo que Kimishita se agarra puteadas con Oshiba, el delantero centro del Seiseki. Lo que le sirvió a ambos para motivarse y salir con más ganas a la segunda parte. Y ya sin más novedades, los últimos 45 minutos dan inicio. Apenas suena el silbato, el Seiseki adelanta sus líneas para ejercer presión por toda la cancha. El objetivo detrás de esto era cortar las opciones de pase de Indo para evitar que siga controlando el partido. Lo cual transforma el encuentro en una feroz batalla de resistencia. En donde los más afectados serán los delanteros del conjunto de negro. Oshiba, que era conocido por ser el más bajero de los tres atacantes, es el primero en caer agotado. Por lo que Nakazawa mete mano a la banca y es central siempre confiable Tsukamoto. Con la entrada de Tsukamoto, el Seiseki cambia de estrategia y retrasa sus líneas para presionar solo en su lado del campo. Indo toma esto como una oportunidad de volver a controlar el partido. Y otra vez encara su hijo Kazama, metiéndolo en túnel a lo Juan Romal Riquelme. Sin embargo, el rubio esa vez no estaba marcándolo solo, sino que estaba en compañía de Tsukamoto. El cual le roba la pelota en segunda instancia. El Seiseki arma la contra a través de Kimishita, quien rápidamente busca al bicho para que se aguante la pelota de espaldas. Kazama y Tsukamoto pasan corriendo por su lado, atrayendo las marcas de los defensores. Y es entonces que Mizuki le devuelve la esférica a Kimishita. El creador del Seiseki tenía dos opciones claras de pase. Pero evidentemente la mejor opción siempre es Kazama. Los del Saku sabían esto, y tratan de predecir el pase poniendo a todos los defensores a marcar al rubio. Jugada la cual le saldría como el orto. Porque Kimishita hace la predicción de la predicción y termina habilitando a Tsukamoto. Narukami evita por lo justo el gol de nuestro querido cachetón. Y luego mete un pelotazo para iniciar el contraataque de su equipo. Inohara y el resto de las defensas del Seiseki repelen la ofensiva. El encuentro otra vez se pone muy trabado. Y a pesar de que el Saku tenía la posesión del balón, no podían generar ocasiones de peligro. Ya que tanto Indo como Narukami estaban marcadísimos. Para desestancar las cosas, el Messi japonés se pone a correr hacia delante. Confiando en que Indo le haría llegar la pelota de todas maneras. Cuestión que efectivamente hace. Y Narukami acaba anotando el gol que los pone en ventaja. Tsukamoto va a buscar el balón a la red y lo lleva rápidamente al punto central. Demostrando con esto no solo sus enormes pelotas. Sino que también aún querían ganar. Con 5 minutos restantes para el final, el juego se renuda. Y Kazama sale con todo eludiendo rivales sin parar. Tsukamoto lo apoya pasando por su lado. Pero antes de que el pequeño pudiese hacer algo. Un jugador del Saku le comete falta metiéndole un codazo. El árbitro está a punto de evitar la infracción. Sin embargo, Tsukamoto le echa huevos y continúa jugando. Haciendo una barrida para entregarle la esférica a Kazama. Tsukamoto se mandó una cagada histórica justo cuando el equipo más lo necesitaba. Lo que acaba sellando el encuentro con una victoria para el Saku por un 2-1. Con este resultado, el 6-6 queda eliminado de la fase previa del intercolegial. Y sumó a otra temporada sin poder pisar el territorio nacional. Los muchachos quedan destrozados. Pero el más afectado era Tsukamoto. Quien se sentía tremendamente responsable por la derrota. Pero como decía el Thanos. No es tiempo de lamentos. Porque cuando un arco acaba, uno nuevo comienza. Y ahora el 6-6 se prepara para un nuevo torneo yendo a otro campamento de entrenamiento. Durante el primero de los partidos amistosos. Oshiba se destapa metiendo un gol y dos asistencias. Esta gran mejora se debía que estuvo practicando en secreto los consejos que le dio Kimishita. Y ahora no solo jugaba dependiendo de su gran talento natural. Sino que estaba aprendiendo a usar la cabeza. En cuanto a Tsukamoto. Este se dio cuenta de que la vieja confiable de correr como Forrest Gump no iba a servir para siempre. Porque contra equipos de mayor nivel se le iban a pasar como querían. Así que tenía que mejorar mucho si quería ser útil para el equipo de ahora en adelante. Es por eso que Tsukamoto fue a buscar la ayuda de Haibara. El pequeño lateral derecho del 6X. Quien siempre después de cada partido se ponía a revisar la grabación como parte de su entrenamiento. Tsukamoto le pregunta qué podía hacer para parecerse más o Shiba. Ante lo cual Haibara le respondió con un puñetazo por la estupidez que le acababa de preguntar. Y luego le dice que jamás podría jugar como Shiba ya que ambos eran muy diferentes. Y que tenía que encontrar un estilo propio que saca a relucir al máximo su habilidad. Estas palabras dejan pensando a Tsukamoto en qué clase de delantero quería convertirse. Sin embargo, no iba a tener tiempo de practicar nada en el siguiente partido. Porque Nakazawa lo cambia a jugar de defensa. La razón detrás de esto era que Nakazawa quería que Tsukamoto aprendiese la forma de pensar de un defensor para así mejorar como delantero. Al principio lo cuesta un montón y se manda varias cagadas. Pero con la ayuda y los consejos de Haibara pudo sacar la tarea adelante. Y al menos se aprendió a marcar de forma decente. En el tercer amistoso Nakazawa vuelve a colocar a Tsukamoto como delantero. Y le advierte que es la última oportunidad que le da para ganar su puesto. El cachetón entonces se pone manos a la obra. Y durante el partido demuestra por primera vez el nuevo estilo de juego que iba a desarrollar de ahora en adelante. Un delantero especialista en rebotes. Resulta que como Tsukamoto tenía una gran capacidad de observación debido a que siempre cuidó de su madre discapacitada. Él era capaz de predecir en qué punto sus compañeros iban a perder la pelota. Lo que le daba una ventaja abrumadora para llegar antes que nadie a los rebotes. Digamos que era algo así como el ojo del emperador de Kuroko. O como el estilo de juego que tenía Kubota en Jejan Killing. Animes que por cierto los tengo resumidos completos en mi canal. Dejando de lado el spam. Que Tsukamoto se hiciese con los rebotes ayudaba a que el 6x jamás perdiese la posesión del balón. Porque como decía el gorila. Aquel que domina la técnica del rebote domina el juego. Y gracias a ello podían atacar sin parar. El cotejo acaba con un 4-0 a favor del 6x. En donde Tsukamoto aportó con dos tremendas asistencias. En el cuarto juego. A los muchachos les toca enfrentar a la preparatoria Seikan. Una poderosa escuela que contaba con un buen defensor llamado Higuchi. Un mediocampista talentoso y mujeriego conocido como Taira. Y un delantero crack de primer año cuyo nombre es Himura. En esta ocasión el 6x sale con sus mejores hombres a la cancha. Por lo que Tsukamoto se ve obligado a mirar el juego desde la banca. En los primeros minutos el Seikan domina a sus rivales. Y si no fuese por la ayudita del juez de línea. Habrían arrancado ganando el encuentro. No obstante. Las cosas cambiarían cuando Kazuma nota que su madre había ido a verlo jugar. Lo que era bastante importante para él debido a que no la veía hace años. Kazuma quería demostrarle que ya no era el niño problemático que fue antes. Y que había encontrado el lugar al que sentía que pertenecía. Y para hacer eso. Activó el modo diablo y se puso a performar al máximo nivel. Anotando dos goles que parecen sacados de la mejor época de Messi en el Barcelona. ¿Está en el lado de Kazuma? ¿Está en el lado de Kazuma? Tienes que cerrar el estadio. Los que los genios hacen eso. Como Kazuma estaba imparable. Higuchi recurrió a una táctica del viejo manual de Bilardo y le clavó un hechazo sin piedad. Lo que le causó una lesión que solo Tsukamoto con su ojo del emperador pudo detectar. El rubio le pidió que no diga nada debido a que quería jugar el partido completo para que lo viese su madre. Pero el sapo de Tsukamoto lo acusa de todas maneras. Y Nakazawa termina sacándolo para evitar que su pierna empeore. En la segunda parte Tsukamoto entra en reemplazo de un enfadado Kazuma. El Seikan recupera terreno metiendo un gol temprano a través de una tijera de Himura. Lo que deja el marcador 2 a 1. El once de los rojo y negro queda inspirado tras el gol. Y vuelve a vacunar al Seir en una... Y otra vez. Poniéndose equipo por delante en un abrir y cerrar de ojos. El mal momento del Seiseki no solo se debía a la falta de Kazuma. Sino que también a que Kamishita estaba jugando horrible. Debido a que había escuchado del propio Mizuki que sus pases no la satisfacían. Es por esto que apenas hubo un parón por una falta. El 10 del Seiseki encaró a su capitán para preguntarle que clase de pases quería. Pero como Mizuki era medio esquizofrénico. Le respondió con palabras un tanto ambiguas. Una vez que se reanuda el juego. Kimishita trata de encontrar la clase de pases que el loco de Mizuki estaba buscando. Y falla una y otra y otra vez. Sin embargo. Gracias a los rebotes de Tsukamoto. Kimishita estaba teniendo varias oportunidades para volver a intentarlo. Y en una de esas ocasiones. Finalmente logra conectar el pase ideal para Mizuki. En los minutos finales del Cotejo. Tsukamoto tiene la oportunidad de coronarse con el gol de la victoria. Pero los recuerdos de Vietnam invaden su mente. Y lo hacen dudar de si batear al arco o no. Kazuma sabía que esto podía ocurrir. Y se puso detrás del arco para darle ánimos a su amigo a pesar de lo que le había dicho. Lo que le da a Tsukamoto el empujón anímico que necesitaba. El gol de Tsukamoto le da la victoria a Seizeji. Siendo hasta el cuarto partido ganado consecutivo en el campamento. Luego de celebrar la victoria. Kazuma llevó a Tsukamoto para presentárselo a su madre. La cual se emociona mucho al ver que su hijo había cambiado y ahora estaba haciendo amigos. Antes de irse, Kazuma le promete a su vieja que para cuando llegue el invierno irá a visitarla. Ya que estaba seguro de que su equipo clasificara a los nacionales. Las semanas pasan y el momento del comienzo de un nuevo torneo preliminar llega. El Seizeki gana tan fácil la primera ronda que ni siquiera se molestan en animarlo. En el segundo encuentro, el conjunto de negros enfrenta a un equipo de karatekas que pegaban más fuerte que padre borracho. Quienes lesionan a Noshiba y por poco casi matan a Kimishita. Mizuki alcanzó a salvar a su amigo. Pero eso lo hizo ganarse una amarilla que lo deja fuera de la tercera ronda por acumulación de tarjetas. Al final el Seizeki acabó ganando por un 2-1 con un gol al último minuto del suspendido capitán. Sin embargo, nadie en la plantilla estaba contento. Ya que para el partido de las semifinales habían perdido sus tres delanteros titulares. Oshiba, Mizuki y también Kazama que por cierto seguían lesionados desde el campamento de verano. El River vencerá en las semifinales de la escuela que llegó a Wara. Una escuadra en ascenso comandada por el delantero Yuji Maruoka y por el 10-Kai Takafumi. Antes de que salgan a la cancha, Mizuki anima a sus compañeros y le entrega la jineta de capitán al central Usui. Ah, y también le dedica un momentito a su regalón de los cachetitos rosados. Como ninguno de los atacantes habituales podía jugar, Tsukamoto y un par de jugadores de primero arrancan de titulares. Y una vez que todos estuvieron en el campo, el árbitro pitó el inicio del encuentro. El que llegó a Wara aparte haciendo una presión alta desde el minuto 1, cortando todas las opciones de pases de Kimishita. El cual se fue obligado a encarar para abrirse pasos al área rival. El 10 del 6X logra sacarse un par de jugadores de encima y avanzar un par de metros. Takafumi corta su carrera con una barrida, tras lo cual se burla de Kimishita diciéndole que sin sus tres flechas él no era nada. Pero con lo que no contaba Takafumi es que había un cuarto delantero que tenía mucho que decir. Kimishita abre la cancha buscando a Hayase, el volante zurdo del equipo, quien avanza varios metros a punta de puro corazón y pelotas. Uno de los verdes alcanza a puntearle el balón cuando estaba cerca del área, y el rebote le queda como siempre a Tsukamoto. El pequeño levanta la cabeza para ver a quien darle un pase, pero antes de que pudiera hacerlo, Yamada le comete falta. El 6X prepara el tiro libre con una jugada de laboratorio, en donde ponen a su propia barrera para dificultar la visión del portero. El encargado de patear es Kimishita, el cual se saca un inesperado disparo con una comba endemoniada. El que llegó a Wara responde al gol atacando con todo, pero ni siquiera los movimientos de borracho de Yuji podían superar a la defensa del 6X, quienes estaban más metidos que nunca en el partido. El declive del conjunto de negro comenzaría cuando Nitobe se le acalambra el culo mientras perseguía a Yuji, lo que lo hace caer encima de él justo cuando estaba dentro del área, por lo que el árbitro pito penalti y además le puso una roja. Aún con toda la mala suerte del mundo en contra, el 6X se mantiene firme y continúa luchando por el pase a la final. Hinojara se pone en la capa y ataca el penal ejecutado por Yuji, tras lo cual los de negro arman una contra que termina con su gamoto pegándole al palo. El que llegó a Wara contesta con otro peligroso remate de Takafumi, pero Hinojara estaba en su putísimo prime y mantiene la valla invicta durante el resto del primer tiempo. En el entretiempo, Nakazawa no hace ningún cambio a pesar de que estaba jugando con uno menos, y ya sin más novedades, los últimos 40 minutos arrancan. En la segunda parte, el que llegó a Wara sale más ofensivo que nunca, y aunque el 6X trató de pillar los malparados en la contra, jamás retrocedieron a sus intenciones de atacar, lo que les trajo como recompensa el tan ansiado gol del empate. El momentum del partido era del Kayuwa Wara, quienes aprovechan la superioridad numérica para meter al 6X en su arco y bombardear los arremates. No obstante, los muchachos se mantienen unidos gracias al liderazgo del central Usui, el cual como ahora era el capitán, sentía que tenía la responsabilidad de echarse el equipo al hombro. Es por esto que apenas pudo recuperar la pelota, inició una carrera desde su propia área hasta el área rival, dejando a veres jugadores en el camino a punta de recates y cojones. En los últimos metros, los defensores del que llegó a Wara lo desequilibran y le hacen perder la pelota, pero todo eso estaba dentro de la previsión de Tsukamoto, quien con su habilidad de reboteador, vuelve a recuperar la posesión, obligando a un defensor de los verdes a cometerle una peligrosa falta al borde del área, falta la cual sería transformada en gol otra vez por Kimichita. Luego de ponerse en ventaja, el Seiseki lo da todo para mantener la distancia en el marcador, y aguantan cada ofensiva del que llegó a Wara. Todo iba bien hasta que llegan al último minuto, en donde Usui le gana un 1 contra 1 a Yuji. Lo único que tenía que hacer al defensor era despejar la pelota para que ganaran, pero el exceso de cansancio le pega de golpe, y se cae solo frente a su propia portería, dándole así la oportunidad a Yuji para meter el gol del empate en los últimos dos minutos. ¡Suscríbete al canal! El grito de Tsukamoto levantará moral de todo el Seiseki, quienes eran conscientes de que no había banca ni energías para irse al tiempo extra, por lo que estaban obligados a finiquitar el encuentro en el tiempo reglamentario. Haibara le entrega el balón a Kuruzu, el cual intenta devolverle el pase con una pared, pero un defensor de los verdes lo evita con una barrida. La pelota sale volando justo a la zona en donde estaba el rey del rebote, y una vez que la controló, se adentró por la banda. Takafumi le pone el cuerpo para evitar que gire hacia afuera y le dé un paso a un compañero. Sin embargo, Tsukamoto hace todo lo contrario, y se gira hacia adentro, superando así la marca de Takafumi. El pequeño delantero se posiciona para rematar, pero antes de que pudiera hacerlo, Takafumi lo tira de la camiseta, de modo que el árbitro pita otro peligroso tiro libre a favor del Seiseki. Kimishita se para delante del balón para ejecutar la última jugada del partido. Todos en el que llegó Aguara pensaban que el 10 de los negros buscaría un centro, debido a que el ángulo era bastante malo para patear a puerta. Pero con lo que no contaban es que Kimishita andaba con el modo Diablo activado, y se saca un disparo mágico que lo matricula con un triplete de tiros libres. ¡Suscríbete! El árbitro pita al final del encuentro, y el Seiseki se gana un merecidísimo pasa a la final del torneo regional, en donde se verán las caras con la escuela Tewin, uno de los cuatro grandes de la región. A pesar de haber jugado increíblemente bien para ser un novato, Tsukamoto no se sentía contento por su desempeño en el partido, ya que no pudo dar asistencias ni hacer un solo gol, y quería ser de más ayuda para el equipo para así devolverles todo lo que hicieron por él. Es por esto que después de volver del torneo, Tsukamoto se buscó a entrenar de inmediato. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! ¡Aquí! Finalmente la temporada acaba con el Seiseki entrando a la cancha para disputar la gran final del campeonato. Varios días antes, Ubukata fue a esperar al Tewin para obtener toda la información posible, y diseñó varias estrategias y contramedidas para ayudar al equipo. En otras palabras, le hizo la tarea a Nakazawa. En la renga final, Mizuki les agradece a los muchachos por todo lo que han hecho, y declara que quiere continuar jugando con ellos el mayor tiempo posible, tras lo cual le encarga a Tsukamoto que haga su legendario grito por una última vez. ¡Seiseki! ¡Five! ¡Five! Y hasta que llegue la primera y única temporada de Days. A la fecha no existe infundir rumores sobre una posible segunda parte, pero si algún día se sabe algo, por aquí los estaré informando. Déjenme en los comentarios que les pareció el anime, y también se están esperando que salga una segunda temporada. Y como siempre, si les gustó el video, ya saben qué hacer. Dejen su like, tu comentada, tu suscribirte y todas esas weas, para que así podamos romperle el orto al algoritmo de YouTube y llegar a más personas. Dicho todo esto, me despido, nos vemos y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!